En mi realidad local se puede ver la pobreza extrema, cómo afecta a los niños y los goles de personas vulnerables al no tener proyectos ni inspiraciones de vida y los induce a las drogas o a llegar a ser habitantes de la calle. Por eso es que la escuela El Steam hoy nos brinda un espacio donde nos podemos expresar como personas. Vinculamos a niños y niñas para que aprovechen adecuadamente el tiempo libre y se alejen del consumo de sustancias y culturas. Cuentan con una formación integral que los aleja de la violencia, consumo de spa y además nos ayuda a potencializar sus capacidades logrando tener mayores posibilidades de ser jóvenes útiles para la sociedad. Hemos impactado a más de 500 personas con los eventos que hemos hecho, festivales nacionales como en Medellín y también en Bogotá. La escuela más aparte tiene una vinculación de intercambios culturales y sociales. Con estas actividades estamos apuntando a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el cual es el bienestar y la salud. Creo que el skateboarding ha cambiado mi vida y la escuela también me ha formado como persona y les agradezco mucho a ellos, la verdad, porque mi situación personal y familiar es totalmente dura. Bueno, yo me siento mal en mi casa pues porque la verdad no es que tengo una comunicación muy agradable con mi mamá, no es que digamos pueda sentarme y hablar de lo que me pasa a diario con mi vida. Al venir acá me desconecto en cierta parte de todos esos tipos de problemas porque creo que, no creo, sino que en realidad es así que el skateboarding me ha salvado de muchas cosas, a pesar de que muchas veces yo le miento a mi mamá para poder venir y creo que en algún momento todo va a valer la pena. El propósito de viajar a Chile es queremos hacer un intercambio cultural con nuestros jóvenes de la adrenalina. Mostrarle a las demás personas como somos acá en Colombia. Los diferentes culturas y pues darles a entender lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros también llegar con un crecimiento personal, aprender de allá nuevas culturas, nuevos deportes. Y soy adicta, adicta a la adrenalina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!